Lo primero que quiero dejar en claro es que no es un nombre específico, digamos, que se le ha puesto a este tipo de empresas, sino que es así como las llamo yo. Quizás haya otra manera de llamarles, pero yo les digo de este modo. Así que vamos a entender entonces qué son las empresas bono. Básicamente este término hace referencia a aquellas empresas que no las vamos a ver, es decir, sus acciones no las vamos a ver, como acciones comunes y corrientes. Y vamos a entender el por qué. Nosotros cuando compramos una acción mayormente lo hacemos esperando que su cotización suba y de este modo nosotros ganaremos dinero. Ahora, las empresas bono las vamos a ver como bonos y no como acciones normales. ¿Por qué? Porque cuando yo compro un bono lo que espero es que me realice un pago recurrente hasta yo recuperar el capital invertido y ahí posiblemente se realice el pago, digamos, de todos los cupones junto con la amortización y termine obteniendo mi ganancia. Yo invertí un capital X y terminé con X más 1, por ejemplo. Ahora, ¿cómo pasa esto, un bono normal, hacer una empresa bono o cuál es la relación que tienen estas cosas? Y vamos a poner un ejemplo para que se entienda bien cómo se enlazan los bonos con las empresas y cómo conseguimos entonces una empresa bono. Porque una empresa bono, no estamos hablando acá de obligaciones negociables, es decir, de deuda que emite la empresa y nosotros invertimos en esa deuda, sino en la acción pasarla directamente a un bono por nosotros verlo de este modo. ¿Y cómo sería esto? Pongamos el ejemplo de Coca-Cola. Coca-Cola realiza el pago de dividendos y lo viene haciendo de manera trimestral durante bastantes años. ¿Esto qué quiere decir? Que Coca-Cola, vamos a simplemente para poner un ejemplo, vamos a decir que paga el abril de cada año. Obviamente hace cuatro pagos por año, por eso decimos trimestral, pero vamos a suponer que lo hace solamente en abril. Esto quiere decir que nosotros podríamos esperar que cada abril vayamos a recibir un pago. Entonces lo vamos a ver como un bono, pero un bono a perpetuidad. Recordemos que además las acciones, digamos cuando las empresas nos pagan dividendos, nos pagan según la cantidad de acciones que tenemos una cantidad X de dólares. De este modo lo que están haciendo en realidad es repartir la ganancia que obtiene la empresa entre sus accionistas. Por ello, para ganar más dinero con los dividendos debemos tener más cantidad de acciones. Es lo mismo que con un bono. Nosotros para que un bono nos pague más debemos tener más cantidad de bonos. En realidad nos están pagando lo mismo, proporcionalmente hablando, pero en valores nominales será más alto a más cantidad de acciones o bonos tengamos. En definitiva, las empresas bono lo que hacen es darnos este tipo de bonos a perpetuidad. Nosotros vamos a cobrar dividendos de manera periódica y lo vamos a hacer, y se supone, digamos según el análisis que uno debería hacer, a perpetuidad. Es decir, para siempre. Sabemos que posiblemente la empresa no dure para siempre, pero en nuestro análisis lo vamos a considerar de ese modo, como siempre hacemos con el análisis fundamental. Por ejemplo, al momento de descontar un flujo de caja libre, lo que hacemos es proyectar a perpetuidad, como si la empresa nunca fuese a quebrar, y eso lo traemos a valor presente. Ahora, no cualquier acción la podemos considerar acción bono o empresa bono, como le prefieran llamar. Nosotros vamos a considerar que tiene que tener ciertas características para poder recién ahí considerarla como este tipo de empresas. Entonces vamos a ver cuáles son las características que yo busco en una empresa para categorizarla como empresa bono. La primera, tiene que ser líder a nivel mundial. Ya esto lo vamos a ver más adelante con ejemplos. La segunda cosa que tiene que tener una empresa para que yo la considere bono, es que tiene que pagar dividendos de manera periódica y lo tiene que haber hecho durante al menos 10 años. Esas las podríamos categorizar como dos cosas diferentes. Que pague dividendos de manera periódica y que lo haya hecho durante una cantidad específica de años, yo las considero las dos como una sola. Y la tercera y última es que tiene que ser una empresa que sea rentable, líquida y solvente. Nuevamente la podríamos categorizar como tres partes diferentes, yo las pongo las tres en una misma bolsa. Todo esto lo van a tener explicado obviamente en el curso de análisis fundamental de pago que lo tienen ahí, pero igualmente iremos viendo unas partes de lo que acabamos de mencionar a lo largo de este curso gratuito. Pero recuerden que los cursos son complementarios, lo que vimos ahí no lo vamos a ver acá, pero acá vamos a ver cosas que no vimos allá. Bien, y ahora vamos a ponerlo con ejemplos. Primero, ¿cómo determino yo que es una empresa líder a nivel mundial? Lo más básico lógicamente tiene que estar en muchos países y tiene que ser conocida y reconocida como empresa macro, como lo podría ser por ejemplo Coca-Cola. Entonces, Coca-Cola sabemos que es una empresa que tiene ventas por prácticamente todo el mundo. No sé si estará específicamente en todos los países del mundo, lo dudo, pero está en la enorme mayoría de los mismos. Y de este modo es una empresa que tiene un mercado enorme y que el mercado ya la conoce la empresa y no es que tiene un mercado potencial como para adquirirlo, sino que este mercado ya es suyo. Entonces, es difícil que una empresa como Coca-Cola duplique sus ventas porque hay dos tipos de personas, digamos, a grandes rasgos. Están los que conocen Coca-Cola y la consumen y los que la conocen y no la consumen. Entonces, estos posiblemente ya no consuman más de lo que consumen, se irán de la misma manera. Y estos, si no la consumen es por algo, quizás porque no les gusta o porque es demasiado caro para ellos o porque quizás es algo insalubre, digamos, no es algo fitness, por decirlo de alguna manera. Entonces, este mercado no será nunca de Coca-Cola y este va a ser siempre de Coca-Cola, pero no puede duplicar sus ventas con este solo mercado. Entonces, es difícil que aumente tanto sus ingresos como para de este modo nosotros como inversores fundamentales, digamos, es una buena empresa para ver a largo plazo porque subirá su ingreso y por ende ganaremos más como accionistas porque su cotización subirá también. En definitiva, lo que voy es empresa líder en su mercado. Y al ser líder en su mercado, nosotros sabemos que si bien no puede duplicar su ingreso, ese ingreso sí es fijo. Entonces, al tener un ingreso fijo que no va a aumentar pero difícilmente disminuya, entonces podemos esperar las mismas ganancias a perpetuidad. Y por eso la vemos como la primera parte de la empresa bono. La segunda, recordemos que es el pago de dividendos. Esto lo vamos a ir viendo en los próximos videos. Cómo saber cuál es el dividendo que paga la empresa, qué es el dividendo en yield, cómo saber qué empresa paga y cuál no. Y bueno, todo este tipo de cosas ya lo iremos viendo. Así que recordá suscribirte y activar la campanita para que sí, cada vez que subamos un video de esta serie, a vos YouTube te avise y puedas seguir aprendiendo. Y lo tercero, lo de liquidez, solvencia y rentabilidad. Lo mismo, lo iremos viendo a lo largo de los videos. Este no lo quiero hacer demasiado extenso. Pero recordá que la mayor parte de esas cosas están explicadas en nuestro curso de análisis fundamental de pago. También recuerden apoyar esta serie si quieren que sigamos, porque realmente no recibió el apoyo que esperaba. Pero igualmente sí recibió bastante. Entonces por eso estoy decidiendo, digamos, todavía si la vamos a seguir o no. Así que recuerden, likes, comentarios y compartir. Así que desde ya, muchísimas gracias. Si no estás suscrito, hacelo. Lo podés hacer poniendo el mouse ahí o activando el botón que está abajo rojo y la campanita también. Desde ya, inversores, muchísimas gracias y nos vemos en el próximo video. Chau.